Con sentimiento Y mi chupo bonero Para ti mi amor A mi no si la vuelves a ver Te explicaré por qué me lo haré Que tanto a tu lado no aguanto Que ya no me trate como alguna vez Tal vez ya me dejo de amar O quizás haya encontrado tu amor Amigo por eso me marcho Me marcho bien lejos Diré la verdad Que no la olvidaré Amigo ya era mi hija Tú sabes ya te lo conté Mi corazón vivía por ella Sin ella ya no viviré Amigo ya era mi hija Tú sabes ya me lo conté Mi corazón vivía por ella Sin ella ya no viviré Yo siempre la amaré Amigo y la ven Dile que nunca lo olvidaré Amigo si la vuelves a ver Explícale por qué me lo haré Que tanto a tu lado no aguanto Que ya no me trate como alguna vez Tal vez ya me dejo de amar O quizás haya encontrado tu amor Amigo por eso me marcho Me marcho bien lejos Diré la verdad Que no la olvidaré Amigo ya era mi hija Tú sabes ya te lo conté Mi corazón vivía por ella Sin ella ya no viviré Sin ella ya no viviré Amigo ya era mi hija Tú sabes ya te lo conté Mi corazón vivía por ella Sin ella ya no viviré Yo siempre la amaré Amigo ya era mi hija Estampal con eso Yo siempre lo krie Frau Tensía Así que yo te dijeron SuICE Amigo